Hola almas, hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo tu horóscopo Pisis para esta semana, vamos a ver qué mensaje hay del universo para vos. Esperanza, expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro. ¿Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco? Pisis, estás manifestando todo lo que decretás. Sale acá el mensaje del universo que tenés que mantenerte con esa fe de que todo lo podés. Pisis, signo tan espiritual, el último del zodíaco. Tenés un poquito de todo, los signos, mucha sabiduría para los pisianos. Vamos ahora a sacar tus vibras, Pisis. Pisis, la confianza, claramente es tu vibra en la actualidad. Pireza, darse cuenta. Y la transformación es 100 de 100, Pisis para vos. Salen cartas muy espirituales, profundas. Habla mucho sobre ese santo de fe que diste en tu vida. Donde te diste cuenta cuál era el camino a seguir. Donde transformaste tu ser, tu alma, tu espíritu, Pisis. Estás ahora en una etapa disfrutando de tus logros, tu cosecha. La estás súper viendo de forma tangible. No sé si te mudaste o compraste algo. En fin, es algo importante que hay en tu vida y ahora lo estás disfrutando. Así que todo ese esfuerzo en el cual remaste y remaste Pisis, lo estás ahora viendo delante de tus ojos. Porque como dice acá la Carta del Universo, estás etapa manifestando tu presente, viviendo el presente que soñás, que querés y que tanto te gusta, Pisis. Me encanta. Vamos a ver ahora la energía de tu persona especial. Así que quédate, Pisis, que vas a tener mucha data. Voy a ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Vamos a mezclar, signo de Virgo, Géminis, Acuario, Aries, Pisis y Capri. Estos son tus signos, Pisis, puede ser tu Sol, Luna, Ascendente, Venus. Quizás sea el de tu persona especial, una mezcla de ambos. Bueno, conectada con ese mensaje del tarot que llega hoy a tu vida y que lo demás vuelva al universo, Pisis. Porque es para otra persona más, ¿sí? Vamos a ver ahora las energías más fuertes con los cercanos mayores egipcios. Y vamos a preguntar, tarot, Pisis, ¿qué siente, qué piensa y qué hará? Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará. Pisis, persona especial. También me sale signo de Scorpio, Tauro, vuelve a salir Pisis. Desplegamos ahora con Rider White de Holograma. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial? Antes de empezar, Pisis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Hoy me encontrás acá en YouTube, en Instagram. También en mi fanpage de Facebook. Seguime que subo Reels y Shorts a diario. Así que no te lo pierdas, date una vueltita por mis redes sociales. Compartí este video con tu muro, a tus amigos, a quien conozcas de Pisis. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Como siempre, Pisis súper conectado conmigo. Yo también soy de Pisis, así que, bueno, en fin. Mi energía está en esta lectura claramente. ¿Qué siente, qué siente, qué piensa? ¿Qué hará? Hagamos tres gatitas más. Les recuerdo, pisianos, pisianas, que esta lectura la tienen también de manera privada. Sí, pueden mandarme WhatsApp y les paso info de esta lectura, de las lecturas que hago y todos los servicios holísticos que brindo. La info la tienen en la descripción del video. Bueno, ¿qué sientes que piensas que hará tu persona especial, Pisis? Acá sale mucho aire, mucha mente, mucha espada, que prácticamente tapa, sepulta los sentimientos, ¿sí? Que los tiene, no tengo dudas, sale nube de copas. Pero también te da el doble mensaje de que, por más que tenga todos los sentimientos del mundo, esta persona no te lo va a demostrar, ¿sí? La imagen de esta persona hacia vos es de total frialdad y hielo. Y más allá de que vea, cuando te extraña o piensa en vos, mira para atrás, están ahí sus sentimientos, su corazón quedó ahí, pero sigue adelante. Su vida ahora es mejor así. Hay paz mental. Hay una paz mental que no había conseguido hace mucho tiempo esta persona, ¿sí? Piensa que, bueno, el camino es así en este momento. Si tenés contacto cero y no sabés nada de esta persona, esta persona siguió adelante con su vida, ¿sí? Sí, mira atrás. Y si estás con esta persona, es una persona que le está poniendo garra y quiere ser rey, reina, poder hacerte sentir como un rey, como una reina. Saben acá que los enamorados, acá habla sobre que son todas acciones, pensamientos, movimientos de esta persona con amor. Mucha pasión, mucha pasión, mucha entrega, mucho fuego, signo de Leo, muchas ganas de darle para adelante. Se ven acá en estas cartas Pisces. Y como siempre, como vos también te mueves con amor, así que son cartas muy positivas. Voy a sacar ahora un mensaje de los ángeles del amor. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Este es tu mensaje. Y ahora hacemos una canalización con el oráculo, palabras del corazón de tu persona especial. Vamos a sacar. Sueño con vos todas las noches. Quisiera que me creas, digo la verdad. Quisiera decirte lo que siento. Es difícil perdonar, sigue abierta la herida. Sueño con un futuro juntos. Prefiero la distancia en este momento. Hay que empezar de cero. No encuentro solución a esto. Bueno, Pisces, esta es tu canalización. Dejame en los comentarios si conectaste. Me encanta leer lo que me escriben. Mucho apoyo de Pisces en mis redes. Les agradezco un montón. Nos vemos muy prontito la semana que viene. Me voy a traer otro videito. Beso grande.